Por este medio quiero hacer llegar un mensaje de consuelo y esperanza a todas las personas que sufrieron las consecuencias de la explosión que se dio en la planta Clorados 3 de la empresa dentro del Complejo Petroquímico de Pajaritos, ubicado en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, el pasado 20 de abril del año en curso. A las personas que fallecieron pido que Dios les dé la vida eterna. A los lesionados que pronto se puedan recuperar con la ayuda de las instituciones médicas, de su fuerza de voluntad y el cuidado de sus seres queridos. Y a todos los familiares de ellos, mi solidaridad y oración para que puedan asumir esta experiencia con la fuerza de la fe. Que puedan decir, como lo manifestaba San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Un servidor, con los sacerdotes y fieles de las parroquias a través de esta diócesis, les haremos sentir nuestro consuelo a través de signos concretos en el campo espiritual y de ayuda solidaria. Y también pido la intercesión de la Santísima Virgen de Guadalupe, nuestra Madre, para que los llene de su consuelo a través de ese amor que ella tiene profundo y lleno de esperanza. Gracias. 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 Gracias.